¡Feliz encuentro, brujas y brujos! Dejad los sombreros, dejad las escobas, porque empieza la quelarre. Bueno, hoy os traigo un vídeo más cortito, más sencillo, que es una práctica mágica que podéis incluir y que creo que os va a gustar. Es algo de lo que hablé en el taller de velas, en el poder de las velas, que es un taller presencial que se da en Madrid, lo imparto en Madrid, aunque espero poder ampliar y que pronto llegará online también. Y me pareció curioso, o como no pude dedicarle mucho tiempo, hacerlo un vídeo para profundizar y que también lo tengáis vosotros. Y es el utilizar las velas para hacer tótems mágicos que conecten con una energía en concreto. Cuando trabajamos la magia o algunas cosas en concreto, realmente pertenecen al otro lado. Por ejemplo, el mundo de los sueños, las meditaciones, las regresiones... Todo este tipo de cuestiones tienen que ver con el otro lado, con esa parte inconsciente nuestra. Y aquí, digamos que hay como dos conexiones para mí. Una tiene que ver con el universo, con los guías, con el yo superior. Y otra que tiene que ver con esa sabiduría interna, con eso que yo ya sé, pero que está en el inconsciente o en el subconsciente, y a lo que no puedo acceder de manera sencilla. Entonces, esta práctica que os traigo hoy es precisamente para eso, para generar un vínculo, un tótem físico, que nos conecte con esa energía que está en el otro lado o que no pertenece al consciente, y podamos trabajarla de una manera más sencilla. Este objeto va a ser el tótem de cera, lo que vamos a hacer a través de la cera y el agua. La verdad es que este tótem tiene muchas utilidades, entonces vamos a ver primero cómo se genera, cómo lo hacemos, y después para qué sirve o qué usos le podemos dar y qué hacemos con él después de haber terminado. Bueno, lo primero que vamos a hacer es coger una vela. Yo os recomiendo que sean velas pequeñitas, por ejemplo, estas de té, que no tardan tanto en deshacerse, o que sean, por ejemplo, de soja, que se deshacen más rápido. ¿Por qué? Porque si cogemos una vela muy grande y queremos consumirla entera, por ejemplo, no hace falta, pero si queremos consumirla entera va a tardar mucho hasta que se vaya consumiendo todo. Entonces, con una pequeñita es más que suficiente, más que nada porque la vamos a consagrar o le vamos a dar un propósito. Entonces, pues si cogemos una vela muy grande, realmente luego pues ya está consagrada. Quiero decir, no podríamos a lo mejor estar reutilizándola para diferentes cosas, salvo para decoración. Así que las recomendaciones, una pequeñita y además que venga en envase, que no sea una vela de bujía, pues que venga en tarrito para que se vaya quedando ahí la cera y sea más fácil a la hora de echarla. Lo que vamos a hacer es coger nuestra vela y la vamos a consagrar. ¿Cómo podemos consagrarla? Por ejemplo, dándole un poquito de aceite de consagración para velas. Yo tengo este de aquí que hago, entonces sería poner unas gotitas y ungirla haciendo esa visualización. Bueno, podemos cogerla entre las manos, podemos hacer una pequeña meditación con ella. Aquí cada uno pues decidirá qué sistema le gusta más. Para mí, por ejemplo, ya sabéis que es a través del aceite, entonces simplemente voy a poner tres gotitas y voy a consagrarla en este caso, como es algo que quiero traer desde el inconsciente al consciente, lo voy a hacer en sentido de las agujas del reloj, visualizando cómo lo anclo al sueño o aquello con lo que yo voy a trabajar. Una vez la tengo, simplemente vamos a encender y vamos a esperar a que se consuma o aparezca esa cera líquida. Cuando tenemos nuestra vela así, ya totalmente líquida, lo que vamos a hacer es dar las gracias para poder apagar la vela. Y ahora, antes de que se empiece a solidificar, lo vamos a echar en el agua. En un cuenco vamos a poner agua, puede ser de luna nueva, por ejemplo, o de luna llena, con la que más vibréis. Y simplemente, pues nada, vamos a verter antes de que empiece a solidificarse. Yo os recomiendo que lo hagáis todo de una para evitar que se queden como trocitos pequeñitos y que os salga realmente una forma. Y esto es con lo que vamos a trabajar, este sería nuestro tótem. Si os ha quedado algún resto pequeñito, podéis tenerlo en cuenta si queréis para una interpretación, interpretación, pues por ejemplo, aquí yo interpretaría semillas o granitos de arroz, por ejemplo. Pero el tótem con lo que vamos a trabajar es esta figura. Entonces, bueno, pues ahora os voy a ir explicando cómo podemos ir interpretando esto, qué es lo que tenemos que tener en cuenta y cómo podemos usarlo. Voy a poner un ejemplo gráfico de para qué podríamos utilizarlo. Y es, por ejemplo, si hemos tenido un sueño que sabemos que es importante, pero que no conseguimos analizar o saber cómo funciona. Por ejemplo, nos hemos levantado y hemos soñado con un colibrí que va volando de flor en flor y las flores son azules. Ese es el simbolismo, eso es lo que tenemos del sueño, la sensación y las imágenes. Podemos interpretar qué simboliza el colibrí, qué simbolizan las flores azules, pero aún así no tenemos claro qué simboliza o qué nos está queriendo decir ese sueño. Y tenemos la sensación de que es importante, entonces queremos profundizar. Y aunque podemos meditar o tirar las cartas a ese sueño para sacar más información, me parece muy interesante tener algo físico para poder trabajar. Y una vez que lo vertemos en el agua y tenemos nuestra forma, vamos a seguir diferentes pasos. Para mí el primer paso es ver qué emoción nos transmite cuando lo vemos. ¿Qué es lo primero que nos llega? Ya sea por imágenes, por forma, por textura, que es lo primero que te ha venido a la cabeza. Y lo apuntamos. Es importante ir apuntándolo porque se va rápido. Después lo vamos a coger en las manos y podemos analizar qué tipo de textura, si es suave, si es rugoso, si tiene muchos huecos, si es muy planito. Pues eso, la forma que tiene para la forma, aparte de lo que os transmita. Si estáis un poco perdidos, los diccionarios de sueños van muy bien para esta interpretación. Aquí habríamos hecho la interpretación de la cena como tal. Y ahora utilizaríamos esto como totem para utilizar otras disciplinas. Por ejemplo, para meditar con él, para abrirle los registros acásicos, si es que tenéis, para testar con el péndulo y hacerle preguntas. Digamos que sería como un vínculo físico que nos une a ese otro plano, en este caso, el sueño. Otra utilidad que tiene es para hacer rituales con él. Por ejemplo, si este sueño hubiera sido una pesadilla o un totem de un miedo que tenemos, podemos utilizarlo para hacerle limpiezas, para trabajarlo con aceite, por ejemplo, para liberarlo en la luna llena. Aquí cada uno depende de la práctica mágica que haga. Pero sí es verdad que sería ese vínculo físico para poder trabajar el ritual y, pues en este caso, liberar el miedo, sanar el miedo, sanar la pesadilla, ayudarnos en ese proceso de mejorar. Entonces, para esto me parece un puntazo el tenerlo. Y bueno, no sé si os ocurre algo en concreto más, pero ya veis que las posibilidades son muchas. ¿Y qué pasa cuando ya he terminado de trabajar con mi totem? Ya no lo necesito. ¿Cómo me deshago de él? Para mí aquí hay dos opciones. La primera, lo que yo haría sí o sí, es deshacerlo, es decir, volver a calentar esa cera. ¿Por qué? Porque de alguna manera, al eliminar la forma, al volver a la cera base, lo que estamos haciendo es cerrar, de alguna manera, el trabajo que hemos hecho con él. Así que simplemente al baño María, en un vaso que utilicéis solo para esto, metería el totem, lo pongo al baño María, como decíamos, y se deshace. Volvemos a tener la cera líquida. Y ya sin más, pues esperamos a que solidifique y damos las gracias y la desechamos a la basura para no contaminar. Si tenéis una maceta propia, porque os gusta mucho enterrarlo, yo no lo haría en la naturaleza, ya sabéis lo que opino de eso. Pero bueno, si sois de enterrarlo, pues podéis tener, por ejemplo, una maceta que solo utilicéis para práctica mágica, tenga plantas o no, pero que sea vuestra, y lo enterráis allí y listo. Otra cosa que podéis hacer es reciclarlo siempre y cuando no haya sido para trabajar miedos, para trabajar pesadillas o para hacer limpiezas. Si tiene alguna energía negativa, vamos a decir, lo desechamos. Pero si ha sido, por ejemplo, para trabajar con un arquetipo energético, por ejemplo, pues para el amor propio, hemos estado analizando nuestro amor propio, lo hemos estado cargando, dando fuerza, podemos calentar la cera y luego añadirla en moldes de silicona, de estos de postres, y hacer ceras aromáticas. Podéis ponerle un aceite esencial que os guste, pues en este caso yo pondría rosa, por ejemplo, y quemar esas esencias para generarle esa energía y conectarnos con nuestro amor propio. Me parece algo muy útil, una forma de reciclar y que encima seguimos con esa pequeña práctica mágica. Así que bueno, este es el vídeo de la adivinación con cera. Me parecía muy interesante el poder compartiros esta práctica, sobre todo por generar ese tótem y poder profundizar más allá de la forma de la cera, que es lo habitual, ¿no? De hecho, en Patreon, por cierto, os dejé un incienso de adivinación, una receta, para que la hagáis, y en este caso podría ser muy útil el encender ese incienso mientras estamos haciendo el proceso de interpretación, ya sea el leer la cera como tal, o pues las meditaciones o los trabajos que vengan después. Para los que no los conocéis, Patreon es una plataforma en la que se van subiendo diferentes publicaciones a lo largo del mes, que son exclusivas de Patreon, y pues bueno, hay veces que son vídeos, son tipo podcast, recetas, rituales, prácticas, hay un poco de todo, y son como tres eurillos al mes, que os podéis dar de baja cuando queráis, entonces bueno, pues hay un poquito más. Pues os dejo el enlace en la cajita de descripción por si os apetece. Y dicho esto, pues me gustaría que me dejarais en comentarios para qué utilizaríais este tótem, qué os ha parecido esta práctica, y ahora sí, me despido hasta el próximo vídeo, y hasta entonces, que felices nos encontremos, que felices nos despidamos, y que felices nos vamos a encontrar.